La luna se esconde La luna se esconde No se esconde La luna se esconde Se esconde Por tu casa in wanted Aquí La luna se esconde La válvula pilaria, la brisa y el mar, y de la válvula, la morfla perdón. La válvula pilaria, la brisa y el mar, y de la válvula, la morfla perdón. La válvula pilaria, la brisa y el mar, y de la válvula, la morfla perdón. La válvula pilaria, la morfla perdón.